Esto es Expedientes MX La Presidencia de la República no parece decir la verdad cuando argumenta a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información que no graba ni transcribe llamadas del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ni de algún servidor público luego que se pidiera, mediante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos INAI audios, versiones estenográficas o cualquier medio auditivo, sonoro o escrito que contengan todas las conversaciones telefónicas realizadas por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto con su homólogo, Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica La respuesta del gobierno federal es que es inexistente esa información Esto no parece correcto cuando una conversación telefónica de 13 minutos que sostuvieron Trump y Peña Nieto el 27 de enero pasado y que fue publicada por el diario The Washington Post entiende confirmar que sí hay material disponible y filtrable a medios de comunicación Ambos mandatarios no llegaron a un acuerdo sobre el controversial muro fronterizo que Trump quiere construir para impedir el paso de indocumentados Aparentemente, el mandatario norteamericano rechazó aceptar públicamente que México se niega a pagar esa muralla un desacuerdo que han tenido por largos meses Para evidenciar lo que ahí se ha dicho y ver qué tan sólido se encuentra el Sistema Nacional de Transparencia se pidieron los audios y transcripciones de todas las llamadas telefónicas realizadas entre el mandatario mexicano y su homólogo estadounidense Las áreas administrativas informaron que, derivado de una búsqueda exhaustiva y razonable en sus respectivos archivos no se encontró evidencia documental de la información relacionada Entre ellas, la Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República la Secretaria Particular del Presidente la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería General de la República la Coordinación General de Política y Gobierno la Coordinación de Asesores del Presidente la Subjefatura de la Oficina de la Presidencia de la República y la Dirección General de Tecnologías de la Información En este caso, el acceso a la información y el sistema de transparencia no cumplieron con su cometido